El torneo será el primero del año y con el cual se pone en marcha una serie de desertámenes que pretenden cumplir con un calendario apretado y exigente para el tenis local. Iniciamos la primera parada departamental en tenis de campo, en las categorías intermedia, segunda, tercera, cuarta, novatos y damas. La cita la disputará un buen número de raquetas santandereanas, todos ellos aspirantes a subir en el escalafón nacional y disputar las posibilidades de ir a los eventos en el exterior. Se va a jugar más o menos alrededor de un mes, todos los fines de semana. ¿Cuántos deportistas va a la participación? Tenemos ya alrededor de 60 deportistas más o menos. Con la elección del nuevo comité ejecutivo, la Liga Santanderiana de Tenis pone el acelerador en sus procesos de masificación. Hemos tenido buena acogida de la gente y pues de hecho ya tenemos la escuela casi en la totalidad de los grupos de especialización, ya los tenemos casi que a tope ya. Los juegos se cumplirán en las canchas de la Liga Santanderiana de Tenis los sábados y domingos desde las 7 de la mañana.